¡Bota de botín! Bota de botón, bota de botana al compás de la acordeón Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás de Santopón Las botas que yo me pongo cuando voy hasta pasear Son botas recién compradas pa' que puedan aguantar La vieja que no resista mi modo de zapatear La boto como a mis botas cuando no me sirven ya Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás de la acordeón Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás de Santopón Llegaron las elecciones, todos fuimos a votar Y a mí me votó mi vieja porque anoche fui a bailar Que vieja tan desgraciada no me quiso perdonar Que andando, estrenando botas yo me fui a vacilar Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás de la acordeón Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás de Santopón